Hola, mi nombre es Claudia de Baires y estoy feliz de estar acá en Magdala. Es realmente una gran bendición. Hoy he sentido un particular llamado para todas las mujeres, especialmente de la comunidad del Salvador del Mundo, del Salvador. Un saludo a todos y una exhortación para que visiten Magdala, en donde van a tener un encuentro especial con María Magdalena, que nos llama a las mujeres a transmitir el mensaje de Dios.